Tampoco creo que es culpa de los empresarios, yo creo que es una mala gestión del gobierno que no se ha preocupado por normalizar las cosas en el país. O sea, yo creo que las políticas que han desarrollado ahorita no han servido para nada y lo puedes ver con la medida económica que acaba de lanzar el gobierno el viernes pasado donde es otra devaluación porque ya ni siquiera vamos a poder salir del país, ni siquiera vamos a poder adquirir los productos que uno desea comprar. O sea, no me parece justo que todos los venezolanos tienen que perder días de trabajo simplemente para hacer una cola para comprar una bolsa de leche y después salir corriendo a otro supermercado porque llegó la harina pan y salir para otro supermercado porque llegó el papel toalé. Esto no es calidad de vida para ningún venezolano ni para nadie.